¿Qué es el Palacio del Pueblo? 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 donde todas y todos son respetados, donde todas las vidas, donde todos los corazones, donde todas las voces son igualmente importantes. Continuemos juntos y juntas en este esfuerzo, con diálogo, con un combate eficaz contra la discriminación y la violencia, con una DEMI restituida y fortificada, Guatemala sale adelante. Y bueno eso ha sido todo, espero que les haya gustado el video y si fue así pues ya saben dejen su poderoso like o dislike, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse de los nuevos videos, también les recuerdo que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios, así que sin más yo me despido deseándoles éxito en todo, así que nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!